mira yo no sé quién es esta banda o si es un artista pero ya sólo la toma que hay aquí las expectativas están altas tenemos el arte para defendernos de la muerte pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo mira venimos calentitos hoy con una banda mancha de rolando el tema se llama ar de la ciudad lo que iba diciendo antes tú tenemos el arte para defendernos de la muerte me encanta eso es que me flipa pero bueno antes que nada rápidamente si tenéis nada un minuto tengo ahí una encuesta que estoy haciendo está ahí debajo en los enlaces en los comentarios ya que se lo veréis por ahí estará por todos lados los pondréis por todos lados si me hacéis el favor os lo agradeceré eternamente estoy aquí cocinando algo guapo y quiero saber vuestra opinión pero me voy a callar y le vamos a dar caña este vídeo juega gracias por adelantado let's go baby mancha de rolando ar de la ciudad let's go spacebar ya lo hemos cagado y a quien tengo que hablar yo para que funcione el spacebar otra vez en el youtube a ver a ver a ver a ver a ver aquí guitarra no tengo ni idea de qué guitarra es esa parece casi parece tipo la de la de robe pero es diferente pero bueno vamos a la caña aquí porque aquí ha pasado algo interesante ya como la popular se va a caer parece esto no sé cómo está yo no sé si es aquí un vídeo cómo está hecha la mezcla aquí pero es me parece esto muy interesante como la batería está como un poco más paneada hacia la izquierda no aquí tengo un aparato aquí de controlador de monitores que puedo ir de estéreo a mono y la verdad es que pasa algo raro cuando lo pones en mono y cuando lo pones en estéreo casi que son hasta más raro todavía no con la con las baterías ahí toda la izquierda no me recuerda casi a cosas que hacían los beatles y todo eso se la llevo se la llevo la mañana se la llevo la mañana se la llevo la mañana arde la ciudad llueve en tu mirada gris la gente festeja y vuelve a reír pero este carnaval porque la noche se la llevo la mañana este carnaval A usted se se y se es muy interesante porque es cuando lo tienes en mono suena todo bastante guay no y cuando lo pones en estéreo la batería se va a la izquierda y como una acústica que se va a la derecha no pero luego todo lo demás está como todavía más centrado uno muy interesante ahí tenías una guitarra eléctrica en el altavoz derecho y mira no es muy sutil ahí pero aquí en el estribillo tienes el órgano ese no realzando la armonía pero este carnaval hoy no te deja dormir ni desde donde mires que ya está ahí pues pedazo de solo también es muy muy con muy buen gusto no demasiadas notas melódico además le pega el tema perfecto me ha gustado mucho eso vamos a escucharlo otra vez porque aquí me recuerda esa melodía ahora es el let it be de los beatles tú a ver mother mary comes to me whisper words of wisdom como era y ahora es que no me acuerdo la letra tú es interesante cómo pasa eso no porque seguramente es que ni de coña tendría este hombre ese solo en la cabeza no pero muchas veces tienes subconscientemente no a unas melodías porque yo que sé como músico eres fruto de lo que de lo que escuchas no de lo que aprendes no y y y tus influencias acaban siendo parte de tu voz no seguro que ni lo estaría pensando y seguro que mucha gente ni siquiera eso lo oye yo que sé igual estoy yo aquí todo loco y si estoy todo loco pues no hace falta que me lo dejéis saber porque ya lo sé vamos a seguir es una fiesta el golego donde se junta la hinchada y y y y y y y y y todos los punteos que está pasando por detrás también al lorito a ver eso para bien para boom pues yo no sé no sé de dónde se estaba no siguen vivos todavía aquí estos cascos es que no mueren no mueren no quieren morir ahí ahí está tranquilo tú pero no sé dónde son pero me ha parecido muy muy interesante no además que me ha recordado el rollito este de rock no tipo como fito y fitipaldi en españa no yo creo que igual y deben de ser de algún país centro y centroamericano o suramericano pero tiene un sonido muy guay me parece interesante yo la y no entiendo da no sé igual tendría que escucharlo esto igual en spotify igual suena mejor o lo que sea pero algunos de estos vídeos de youtube últimamente suenan súper raros y yo creo no creo que sea es una elección artística sabes porque no sé es como no sé si es la compresión en la que subieron el vídeo yo que sé o con los años youtube se está deteriorando aquí está youtube intentando ser como una cinta no sé no tengo ni idea pero bueno me voy a callar ya que soy empezado si soy nuevo es al canal ya sabe qué hacer darle al suscribir si os amóla al vídeo darle al me gusta para esos algoritmos dejadme recomendaciones en los comentarios y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está ahí pesado punto ceo con la sociedad melómana si queréis uniros y apoyar el canal también está ahí la tienda de merchan tengo ahí las gorritas nuevas yo que sé hay de todo por ahí están las tazas de café que sé si queréis piaros algo apoya apoyar mira para bim para bum salimos ganando todos y nada que también si eres si estás en una banda lo que sea una banda que estáis buscando sacar más cosas o lo que sea tengo ahí empezado punto ceo también servicios de masterización y si queréis salir en el canal o lo que sea pero bueno me callo ya que soy empezado que nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego un abrazo a todos